Salir al encuentro de... Es muy importante que tengamos este encuentro, por ejemplo, con la selección o el equipo de talla baja. El subtítulo de esta charla con los chicos era No excusas. Y yo creo que en ese sentido también es bueno que no tengamos excusas. Nosotros ponemos demasiadas veces, es que, es que, es que, no, es que qué. Inmediatamente la gente con el deporte lo que pretende es ganar. Y muchas veces, igual no se puede ganar, pero es importante que uno quede contento y quede satisfecho con el desarrollo de uno mismo. Para mí la palabra que más se hace unido con el deporte es formación. Tenerlo acá enfrente de nosotros y que nos anime con toda la experiencia que ha vivido, la verdad es algo muy grande para nosotros. Vamos a tener buenas reacciones para lo que se viene ahora en adelante. Para nosotros, más que todo, para las personas de talla baja, es una herramienta fundamental que ha abierto las puertas en lo que es la inclusión social para nosotros, para darnos a conocer acerca de nuestras capacidades, que nosotros, más allá, digamos, ¿no?, de que somos personas de talla baja, podemos jugar algún deporte, cumplir nuestros sueños, y, bueno, ser perseverantes y sin límites. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.